Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms para darle la bienvenida a un nuevo personaje y estoy hablando de, y es, personaje de la nueva película de Ralls, de la segunda parte, que todavía no conocemos mucho, pero bueno, ya la tenemos en nuestro parque. Para empezar les muestro cómo terminé con el mini evento de los escarabajos. Dice, acaba con los escarabajos, acepta esta recompensa mágica por conseguir 71 puntos y quedará en el puesto 58. No me estoy esforzando mucho con los mini eventos, no sé por qué, pero bien, no estuvo tan mal, nos dieron 350 monedas del evento y además un baúl que lo abrimos y miren lo que nos dio. Con estos baúles podemos conseguir las decoraciones del evento y me tocó la máquina recreativa de Giro Stati. Bueno, esta no la tenía, así que la coloqué en nuestro parque. Está muy linda, es bastante grande parece. Y si vamos a la tienda, a los edificios, podemos ver en la decoración la máquina recreativa que nos dieron recién. Se construye al instante y ahí la colocamos en nuestro parque, cerca de donde tengo todas las cosas de este evento. Y este es el momento en que habíamos juntado todos los requisitos para conseguir, ahí es. El primero era la ficha de Wi-Fi, que ya las tenía porque con tiempo pude ir juntándolas de a poco, entonces nos pedía 10. El segundo requisito era el brazalete de IES, también pedía 10 y no me costó tanto conseguirlo, todos los personajes me lo daban. Y el que sí me costó un poquito más fue el tercer requisito, la ficha del sombrero de orejas de IES. Se consigue con pocos personajes y las misiones demoran bastante y no siempre me lo daban, entonces bueno, demoramos un poquito más. Por último pedía 5.000 monedas del evento y en 2 horas le damos la bienvenida a IES. Y este es el momento en que ya la habíamos conseguido y así es como llega a nuestro parque, caminando. Viene con una tablet donde aparece Ralph. Bueno, es muy interesante este personaje de IES, nos tira un corazón. Y nos dice, ah, canciones de ballena, atardeceres, dibujos de niños haciendo deberes mientras escuchan hip hop. ¿Hola? ¿Estás ahí IES? Fin del descanso. Hablemos de cómo optimizar las búsquedas, grandulón. Mi ape me ha pasado una versión TLDR, pero quiero escucharlo de la mismísima fuente. Eh, vale, ahora sí que no entiendo nada de lo que dices. Estoy hablando de detener a esos virus. Tienes que actualizar tu diccionario interno, tesoro. Y ahí podemos ver a IES caminando por nuestro parque. Miren qué elegancia. Allí va. Y ya nos sale para cumplir la primera misión con ella y nos dice, sé que eres un alburrismo de videos y no una aplastavirus, pero pensé que tendrías contactos. ¿O me equivoco? Que si tengo, has venido a ver el programa correcto, cariño. Saber a qué se dedica todo el mundo es lo mío. Tú siéntate y deja que mi aplicación de mensajería instantánea haga el resto. ¿Vale? Cuéntaselo a tus amigos. Misión de evento. Envía a IES a enviarles un mensaje. Esta misión nos demora cuatro horas y allí podemos ver muchas más misiones que vamos a tener que cumplir con IES. Ahí la vemos más de cerca en nuestro parque. Y la enviamos a cumplir la misión. Miren, está otra vez con la tablet donde aparece Ralph. Y luego aparecen un montón de corazones. Bueno, entramos a los personajes y vamos a ver qué precisamos para subir a IES a nivel 2. Nos pide como requisito dos fichas de Wi-Fi. Además, dos brazaletes de IES. También precisamos dos sombreros de orejas de IES. 400 monedas del evento y en 6 segundos las subimos a nivel 2. Completamos la misión y nos dice... ¡Bingo! Y una nueva misión nos dice... Si queremos resolver esto rápido, lo mejor es que abramos un portal hacia mi sitio web en este juego. Es como... Sé que nos gusta Bastu, así que integraré Bastu en este juego y podremos usar Bastu mientras jugamos. ¿Ha sido demasiado profundo? Porque yo creo que está bien. ¿Quieres crear una cuenta nueva? Misión de evento. Construye Bastu. Eso nos lleva a los edificios. Ahí está la nueva atracción, pero debemos subir a IES a nivel 2 para poder desbloquearla. Yo todavía no había conseguido todos los requisitos, pero estaba en eso. Y ahí con las misiones que completamos de todos los personajes, logramos subirla a nivel 2 en muy pocos segundos. Ahí llega de nuevo a nuestro parque. Bueno, me gustaría saber más sobre este personaje. Voy a tener que mirar la segunda película de Ralph para ver bien de qué se trata. Y nos dice... ¡Sigue dando caña a esos clics, tesoro! Volvemos a entrar a la misión y ahora sí podemos ver la atracción Bastu que cuesta 10.000 monedas del evento. Y nos muestra que tenemos como probabilidad de que nos dé algunas fichas que precisamos para IES. Y se construye en 8 horas. Bueno, ahí la colocamos en nuestro parque también cerca de las demás cosas que puse de este evento. Y también como pueden ver, por subir a IES a nivel 2, nos salió una nueva misión que dice... ¡Juegos nuevos! ¡Una analítica fuerte! ¡Contenido de calidad! ¡Súper divertido! Si sumas todo, ¿qué consigues? En una palabra, reproducibilidad. ¡Eso es! Quiero que todos los usuarios exploten esta mina de oro interactiva para conseguir contenido de internet irresistible. Hablamos de juegos, vídeos y guías de estrategia. ¡Uy! ¡Puntos adicionales y mitas a todos los personajes! ¡Me encanta que la gente lo haga! Los vídeos son el futuro. Misión secundaria envía a IES a El Último Grito. Esta misión demora 60 minutos y como pudieron ver, no es necesario cumplir esta misión ahora para continuar con el evento de RALS porque es una misión secundaria, lo podemos hacer después en otro momento. Volvemos a entrar a los personajes para ver los requisitos que precisamos para subir a IES a nivel 3. Nos pide 3 fichas de Wi-Fi, además 3 brazaletes de IES, 3 sombreros de orejas de IES, 500 monedas del evento y en 6 minutos las subimos a nivel 3. Mientras se construye la atracción que tarda 8 horas, yo voy a enviar a IES a cumplir esta misión secundaria de 60 minutos y allí la podemos ver. Está caminando por el parque con su tablet otra vez. Y al terminar nos dice, la inspiración tiene un nuevo nombre, IES. ¡Me encantan todas estas novedades! Si los usuarios siguen así, este juego va a ser como el vídeo del bebé que se come un limón, pero a lo grande. Puede que incluso a lo gigante. Sí, a lo muy muy gigante. El año 2007 fue muy emocionante para Bastu. ¡Qué buenos recuerdos! Y el otro día nos apareció un nuevo mini-evento, dice Encontrando Oro. Encuentra trofeos de oro escondidos por el reino, recaudando de las atracciones y las actividades de los personajes. Con estos mini-eventos vamos a poder seguir juntando cosas que nos ayudan para el evento de RALS, como por ejemplo monedas del evento y los baúles que nos dan decoración exclusiva de este evento. Completamos la atracción y aparece IES y nos dice... ¡Ah! Inicio, dulce inicio. Nos vendrá bien poder volver aquí rápido y no solo para averiguar más información sobre el virus. Me acaba de escribir mi AP. Parece que tenemos mogollón de vídeos de hámster comiendo fresas atrasados que debemos clasificar. No me importa a quién le preguntes, eso nunca pasa de moda. Y una nueva misión nos dice... ¡RALS! Acabo de terminar con los hámsters y tengo todo el tiempo en el mundo. Elaboremos un plan. ¡Claro! Espera. ¿Hámsters? Sí, tendrías que haberlos vistos. Pasemos a mi despacho. Tu página número 1. Misión de evento. Envía a IES y RALS a visitar Bustube. Esta misión con los dos personajes nos demora 4 horas. Allí podemos ver la nueva atracción. Miren qué linda que es. Me encantan los colores en esos tonos que tiene. Me parece que va muy bien también con todo lo demás de RALS. Y allí llegan los personajes para entrar en la atracción y completar la misión. Al terminar nos dice... Si lo he entendido bien, mi amigo que trabaja en seguridad de red dice que un triple ataque puede funcionar. Es decir, golpear desde todos los ángulos. ¿Un triple ataque? ¿Quieres que soltemos puñetazos al virus como en una pelea normal? Bueno, no exactamente. Pero este archivo, léeme, tiene casi 500 páginas. Te has aproximado bastante. Me gano la vida procesando contenidos y aún así no aguanto esas cosas. Y la siguiente misión nos dice... Este es el plan. Ejecutaré el script que mi contacto me ha enviado para encontrar a los virus y descubrir sus puntos débiles. Tú dedícate a lanzar puñetazos, grandulón. Te diré dónde apuntar. Deberíamos utilizar un adword para atraer a los virus hasta ti. Pero no me quedan espacios publicitarios disponibles. ¿Un anuncio? No te preocupes, Jess. Conozco a un tipo. Esto va a ser la leche. Nueva colaboración. Misión de evento. Vamos a tener que cumplir tres misiones por separado. La primera dice... Envía a Ralf a tarea pelear virus. Esta misión nos demora 8 horas. La segunda misión dice... Envía a Spamly a rebajas en robos de identidad. Y esta misión demora 60 minutos. Y la tercera misión dice... Envía a Yes a... Buscas a alguien. Y para esta misión debemos subir a Yes a nivel 3. Pero a mí todavía me faltaban varias fichas. Y enseguida nos aparece para cumplir otra nueva misión. Está Mickey allí arriba. Y entramos y nos dice... Merlín, las cosas se están poniendo interesantes, ¿verdad? Seguro que muchos otros querrían ayudar. Pero como he dicho antes, será mejor que vistan para la ocasión. Por eso será mejor que les demos la bienvenida al reino. Bueno, da la bienvenida a la realeza de Agrava. Misión de evento. Da la bienvenida de nuevo a Jasmine. Bueno, ven que ya me apareció el tic verde. Como que esta misión ya la cumplí. Porque yo ya tengo este personaje desde hace un montón de tiempo. Y enseguida aparece Jasmine. Y nos dice... Cuanto más mundo veo, más quiero explorar. Y Merlín dice... Excelente. Para el siguiente paso necesitaré un nuevo hechizo. El mismo que antes. Es increíble lo que uno puede hacer cuando abandona el palacio, dice Jasmine. Y otra nueva misión, pero esta vez con Cenicienta, apareció enseguida y dice... Estoy muy agradecida a Vanelope por hablarme de esta nueva maldición. Puede ser muy peligrosa. Nunca me ha afectado a mí personalmente, pero a mis amigos sí. Y no es agradable. He enviado un mensaje a todos los que he podido. Seguro que alguien llega pronto para ayudarnos. Da la bienvenida a la realeza acomodada. Misión de evento. Consigue el traje de ropa cómoda de Jasmine. Bueno, ahí entramos a los disfraces. Miren qué linda que está Jasmine con su ropa cómoda. Muy casual. Bueno, muy cómoda justamente. Me encantan estos nuevos disfraces. Vamos a tener que conseguirlos para completar el evento. Los requisitos que nos pide son 10 fichas de Wi-Fi. Además, 20 fichas de la tela con glitch. También precisamos 20 fichas de la tela cómoda de Jasmine. 5.000 monedas del evento. Y en 60 minutos conseguimos el disfraz cómodo de Jasmine. Bueno, como ustedes ya saben, vamos a tener que conseguir sí o sí a estas princesas. Y además, el disfraz de ropa cómoda. Porque luego nos van a salir misiones en que debemos tener puesto el disfraz de ropa cómoda. Qué nos van a dar fichas que precisamos para conseguir el personaje de Vanellope. Bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta. Y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!